Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Fecha, canal y horario del partido entre América y Santos Laguna por la fecha FIFA. Santos Laguna busca sacar máximo provecho a la fecha FIFA, así que mantiene sus entrenamientos en las instalaciones de TSM, donde ya se tiene en la mira el duelo amistoso que sostendrán ante el América en los Estados Unidos. Y es que el próximo compromiso de los laguneros en el torneo Clausura 2023 será contra Necaxa el viernes 31 de marzo en el Estadio Victoria, en el arranque de la fecha 13. Mientras tanto, el cuadro santista aprovecha la pausa para trabajar a fondo, sobre todo, corregir errores, consciente de la importancia de enfrentar el último tramo del campeonato mostrando su mejor versión y de esta forma apuntar a su primer objetivo, avanzar a la siguiente fase, algo que por ahora se ve complicado. Santos tiene en agenda el partido de preparación frente a América este jueves a las 8 y 30 centro de México en el Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California, que servirá para fortalecer sus labores en diferentes aspectos. El equipo comandado por Eduardo Fentanes viajará este miércoles a las 9 horas rumbo al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, teniendo contemplada una escala en la ciudad fronteriza de Caléxico. En California, América y Santos Laguna se ven las caras en vivo, en directo y online TV por un nuevo partido amistoso internacional. Consulta los canales de TV y horarios del encuentro aquí. El duelo, que servirá como preparación para las águilas y los guerreros, arrancará desde las 8 con 3 de la noche e irá por la transmisión gratis de TUDN para toda América Latina y a través de la aplicación de VIX+. Durante su estancia en territorio estadounidense, los verdiblancos realizarán diferentes dinámicas, incluyendo una convivencia con los guerreros sin fronteras y una actividad de responsabilidad social como parte del programa Guerreros de Corazón. El equipo regresará a la comarca lagunera al término del encuentro contra las águilas para continuar sus labores. Medirse ante un rival de máxima exigencia será importante para Santos, pues en el actual torneo los guerreros han sufrido ante equipos de la parte alta de la tabla, por lo que el ensayo servirá de preparación de cara al cierre del torneo, en donde los guerreros están urgidos de conseguir puntos que les permita terminar en una posición decente de cara al repechaje, en donde ahora pelean por ser locales.